Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos voy a platicar de lo que es el auto-boycott. ¿Qué es el auto-boycott, Bane, o a qué te refieres? El auto-boycott se refiere a cuando tú estás a punto de lograr algo y tú mismo te pones todas las piedras en el camino para no lograrlas, para provocarte ese fracaso auto-infringido. Que puede ser desde el, estoy haciendo dieta y después yo misma me encargo de atascarme de comida chatarra que me va a engordar y obviamente la dieta se va al cuerno, hasta el, hasta el tengo un negocio, quiero que prospere y sin embargo nunca lo abro, soy grosero con los clientes, etc. Eso, a eso se le llama auto-boycott, es decir, uno solito se pone todas las piedras en el camino para no triunfar, porque existe un fenómeno terrible y ya está comprobado que es el miedo al éxito. Hay veces que nos da más miedo el éxito, el triunfar, el conseguir las cosas por las que estás luchando, que el precisamente estarme quejando y decir, ay, fracasé, otra vez no funcionó. A veces tenemos más miedo a lo bueno que a lo malo porque como que ya estamos acostumbrados a ello. ¿De qué manera me puedo dar cuenta de si yo me estoy auto-boycoteando? Cada vez que emprendes algo, eres de las personas que dicen, comencé un proyecto y no lo terminó, a eso se le llama auto-boycott. ¿Por qué si estás empezando algo? Que presuntamente si lo estás empezando es porque querías terminarlo, estabas ilusionada o ilusionado, etc. Ya no lo terminas. ¿Qué es lo que pasa en ese trayecto del inicio al término que te impide lograr llevar a buen puerto este proyecto? Tengo muchas amigas manualistas, casi todas, trabajo que empiezan, trabajo que terminan. Aunque a todas nos pasa de que de pronto tenemos algún proyecto que dejamos ahí un poquito rezagado, que de hecho a mis amigas españolas les llaman ufos, que es un proyecto que tienes ahí estancado y no lo acabas, pero lo quieres acabar finalmente, es algo que sí te entusiasmó, etc. Pero hay muchas chicas que he conocido también aquí en las redes que inician un bordado, por ejemplo, de punto de cruz o de fantasía y nunca lo acaban. Que ya tienen incluso avanzado la mitad o más, tres cuartas partes y no terminan el bordado. Y no lo terminan por desidia, por sueño, por flojera. Y sin embargo, cada vez que ven dicho trabajo y cada vez que ven dicha manualidad, les da mucho coraje y les da mucha tristeza no haberlo terminado, porque sí en su corazoncito les causa mucha ilusión terminarlo. Y lo mismo pasa con la gente que estudia una carrera y que de pronto solito, porque se le dio la gana, se salió de la carrera. Y digo solito porque se le dio la gana, porque me queda claro que hay muchas personas que abandonan su carrera por problemas de salud, por problemas económicos, etc. Y aún así esas personas muchas veces han logrado salir adelante echándole ganas si no tienen dinero consiguiendo un trabajo de medio tiempo, o dejan la carrera un año, reúnen el dinero y regresan a la carrera, etc. Pero finalmente siempre luchan por llevar a buen término esto. Pero hay personas que no. Hay personas que simple y sencillamente dicen no, ya no quiero terminar de estudiar y ya no estudian. Y después pasan los años y resulta que te dicen no, la verdad estoy muy arrepentido, la verdad sí me encantaba, pero yo solito me autoboycoteé, ya no quise seguirlo, por flojera, por apatía, por depresión, por tristeza. Todo eso es autoboycott. Todo eso al final te daña y te impide llegar a la meta anhelada. Lo mismo con un negocio. Tú quieres prosperar en tu negocio, pusiste esa ferretería, pusiste esa tienda de abarrotes, lo que sea, con tanto amor, con tanto esfuerzo, con todos tus ahorros. Y sin embargo ahora resulta que en vez de que abras todos los días, abres un día sí y cinco no. O dejas de abrir justamente los días que curiosamente podrías haber tenido más ventas. O no te resultes de la mercancía que sí se vende y metes mercancía que sabes que a la gente no le gusta y después te estás quejando. Ay, es que la gente no compra esto. Bueno, si ya sabes que no lo compran, ¿para qué lo vendes? Vende lo que sí te compran, lo que de hecho ya hasta se agotó. O eres muy grosero con la gente, muy antipático. ¿No te ha pasado que llegas a una tienda y dices, oh, y así quieren vender? Y dices, y te atienden pero directamente con los pies, o sea, súper groseros, súper agresivos. Bueno, eso es autoboycott porque dices, wow, la gente necesita, cuando tienes un negocio necesitas vender, porque si no vendes no puedes pagar ni el resurtido de la mercancía, ni pagar tan solo lo más básico, que es la renta, la luz, etcétera, y luego te atienden mal, obviamente nunca regresas a esa tienda y prefieres irte a otra, aunque te quede un poquito más lejos, pero en donde sí te atienden bien. Me van siguiendo. Esas son señales o síntomas de autoboycott. Nada tiene que ver con que, bueno, estoy enferma, ya ahorita no estoy trabajando porque estoy enferma, pero obvio, cuando ya me sane, evidentemente ya voy a hacer las cosas correctamente y me voy a poner al día. Aquí estamos hablando de cosas que tú de verdad estás dejando de hacer por apatía, por falta de ganas, si es algo que quieres lograr, si es algo que quieres terminar, pero no encuentras la forma de lograrlo. Aquí lo que yo te sugeriría es, una vez que detectes que tienes este autoboycott y que digamos que tú solito te estás agrediendo de esa manera y saboteando las cosas que estás iniciando, es primero reconocelo. Ahora que ya lo reconociste, por favor, no te flageles, no digas, ¡Ay, sí, es que soy un esto, soy un lo otro! y te empieces a insultar. No, mi vida, no. Todos nos autoboycoteamos de una o de otra manera, no te preocupes. No hay una sola persona que no pueda levantar, que no diga, yo me autosaboteé en algo. Todos lo hemos hecho, todos. De una o de otra manera, todos lo hemos hecho. La más bonita igual que la más fea, la más rica igual que la más pobre. Entonces, no te flageles, a todos nos ha pasado. Lo importante es que ya lo reconociste. Ahora, ya lo reconocí, ¿qué hago? Bueno, lo que sigue es ver qué es lo que te ha impedido cumplir tus metas. En todas tus metas, ¿es el mismo factor por el que no las cumples? ¿O en cada una has tenido distintos factores, distintas justificaciones, por así decirlo? Si en todos es el mismo, pudiera ser que lo que tienes es depresión, es ansiedad. Sería muy agradable que a lo mejor fueras a terapia. Si es necesario que te tomes vitaminas, que te tomes ansiolíticos, que te tomes antidepresivos, que te ayuden a acabar con esa depresión, y acabando con la depresión, vas a tener las fuerzas y el ánimo para terminar con tus metas. Otra cosa, aparte de esto, que sería la depresión y la falta de ánimo, es la falta de disciplina. La disciplina es básica en todo esto. ¿A qué te refieres con disciplina, Vale? Bueno, si tú quieres terminar de leer un libro, lo primero que tienes que hacer es primero empezar a leerlo, ¿verdad? O sea, no puedo terminar de leer un libro que ni siquiera he empezado, o que lo empecé hace cinco años y ya ni siquiera me acuerdo de ese único capítulo que leí. Tienes que ser disciplinado. No te pongas metas extraordinarias de no, 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 sí, tienes razón. El libro lo voy a leer en tres días. No, no seamos exagerados ni dramáticos. Probablemente ni bailando, ni parándote de cabeza, vas a terminarlo en tres días con todas tus labores, tu trabajo, el que hacer, etc. Pero sí te puedes proponer todos los días leer una página o dos. Y si lees más, mucho mejor. Si puedes leer al día un capítulo, ¡excelente! Así, digamos que a la vuelta de un mes ya leíste los 30 capítulos y terminaste tu libro. ¿Ves? Pequeñas metas, pequeñas metas. Que cada una de esas metas te vaya motivando. Yo ayer leí el capítulo tal, Entonces, hoy digo, ¡ay, qué chido! Ya voy encarrerado y le estoy entendiendo muy bien al libro. Hoy me leo el otro capítulo. O le leo siquiera dos páginas más. Estoy muy cansado, lo que sea, pero le hago dos páginas más. Si es un bordado, no importa. Empieza, si tienes empezado tu bordado, pues primero, pues reúnete unos cuantos hilos más para que puedas continuar avanzándolo. Si es posible que tengas todo el material junto, ¡qué mejor! Pero si no, cuando menos cómprate lo que más necesites ahorita. Los hilos que de verdad vayas a ocupar mañana. Entonces, hoy borda, si quiera, ponte de meta 15 minutos. 15 minutos y le puedes robar hasta el día más ocupado. Entonces, 15 minutos que te sientes y mientras ves un capitulito de un programa que te gusta, mientras escuchas unas rolitas o pones tu estación de radio favorita, bordas 15 minutos y mañana otros 15 minutos y pasa otros 15 minutos y verás como a la vuelta igual de 15 días un mes ya terminaste tu bordado y ni lo sentiste. Si no se trata de que tus metas las quieras cumplir en 5 minutos y con cuestiones totalmente descabelladas de no, es que lo tengo que hacer, o hoy me tengo que sentar y tengo que durar 8 horas haciéndolo. No es cierto. Ponte metas congruentes. Borda 15 minutos. Lee 15 minutos. Había un maestro de meditación que nos decía, fíjense, si tú empiezas meditando 5 minutos y cada año, fíjate nada más, cada año le aumentas 5 minutos, o sea que obviamente aumentarle 5 minutos en un año es muy, muy poco, pero digamos, para que vayas acostumbrando tu cuerpo, a los 10 años, ¿ya cuánto tiempo estás meditando? 50 minutos, ¿no? A los 10 años ya estás meditando 50 minutos. Yo conozco a muchísimas personas esotéricas, místicas, etcétera, que tienen décadas, décadas estudiando esto y la verdad es que no se pueden sentar ni 3 minutos a meditar porque ya les están así escociendo de pararse, moverse, hacer esto, hacer lo otro. Así de fácil te la dejo. Ahora imagínate que fueran 5 minutos y al mes otros 5 minutos. ¿Cuánto no ya avanzaste al año? ¿Cuánto no puedes avanzar precisamente en una década? Y lo mismo lo puedes aplicar en cualquier principio de tu vida. A veces le dedicamos años y años a cosas que nos gustan, pero no nos disciplinamos, no nos formamos de una manera seria para precisamente poder avanzar en eso. Entonces, disciplínate, pero no te pongas metas fantasiosas y así de 8 horas. No, no, no. 5 minutos. Empieza por lo básico. Y ponte de meta en una semana, en un mes, a aumentarle otros 5 minutos. De hecho, por ejemplo, cuando vas empezando con el ejercicio, cualquier buen entrenador te va a decir no se trata de que empieces hoy haciendo 3 horas de ejercicio y que mañana no puedas ni moverte. Es preferible que empieces de menos a más. Hoy empieza caminando 10 minutos. La próxima semana aumentale 5 minutos. Ya son 15 minutos. Así hasta que llegues a media hora. Ya que llegues a media hora de caminar, entonces ahora sí empieza a trotar 10 minutos. Entonces, caminas media hora y trotas 10 minutos. Y así le vas ampliando hasta que llegues a la cantidad de tiempo en la que tú sientes o quieres lograr hacer ejercicio por tu salud, por tu estética, etc. Pero eso sí es de menos a más para que sea mucho más fácil. Y esto lo puedes aplicar lo mismo en las relaciones. Quiero darme mejor con mi familia y tengo un carácter muy feo. Empieza tratándolos bien. Empieza por lo básico. No los trates mal. O sea, si a lo mejor ahorita no tenás de tratarlos bien. Bueno, empieza no tratándolos mal. Y poco a poquito empieza a añadir el tengo detalles, soy agradecido, los trato con más cariño, etc. Créeme, eso te va a servir de maravilla. Para la meta que te pongas, no importa la meta que me digas que quieres cumplir, sea una carrera, sea tu salud, sea mejorar tus relaciones, sea mejorar tu negocio. Con estos principios puedes lograr lo que tú quieras y eliminar ese auto-boycott que créeme, todos hemos sido y todos somos víctimas de ello. Entonces, te mando un enorme beso. Espero que estos tips te gusten. Si te gustan, por favor, no olvides darle like. Ponlos en práctica, créeme, te van a servir. Yo sé lo que te digo. Los quiero mucho. Les mando un enorme beso. Bye.